Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver el siguiente patrón. Es un patrón bastante útil, sobre todo en algunas aperturas se ve mucho más. Y se llama una trampa con muelle de resorte. Bueno, juegan negras y ganan algo de ventaja. Pulsad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de negras tiene la posibilidad de ganar un peón. Y esto es con la jugada caballo por E5. ¿Por qué? Bueno, porque si aquí tomasen al caballo, con este peón por ejemplo, pues alfil por E5. O si tiran caballo por E5, pues caballo por E5. Y estaríamos ganándose alfil, con lo cual habríamos ganado un peón limpio. Y si en este caso nos hacen este hack, tenemos la posibilidad de retomar con el caballo. Igualmente nos hemos quedado con un peón de más. Vamos al siguiente. En esta posición, con la misma idea, juegan las negras y sacan ventaja. Pues bien, otra vez las negras tienen la misma idea. Este caballo por E5. Tras alfil por D7, caballo por D7. Si hubiesen tomado el caballo, después de caballo por E5, pues alfil por B5 y también salimos ganando. Veamos al siguiente. Otra vez lo mismo. Juegan negras. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de negras, caballo por E5. Tras caballo por E5, ahora mismo es verdad que el alfil está defendido. Pero está defendido con una pieza y nosotros lo atacamos con dos. Tras alfil por B5, hicieron dama H5, que está amenazando al peón de F7 y tras torre G7, tras el juego de torre F1. Y bueno, el negro sacó ese peóncito de ventaja bastante útil. Veamos el último ejemplo. En esta posición, juegan negras y ganan. Pausad el vídeo y pensad. Pues de nuevo la misma idea. Caballo por D5. Tras alfil por E7, caballo por E7. Y bueno, es que igual os parece poca cosa, pero es que un peón, ganan un peón, muchas, muchas, muchas partidas se ganan solo por un peón. Muchísimas. Sobre todo las que, bueno, muchas partidas, las que no acaban con un mate, evidentemente. Pero muchas acaban por un peón. Si tras caballo por D5, caballo por, tranquilamente podemos tomar. Y tras caballo por, dama por, y nos quedamos de maravilla. Hay que vigilar siempre, que después de eso no hay alguna táctica que nos den un doble. Pero en principio, pues, si os fijáis, es un muy buen recurso. Y nos sirve muy bien. Nos sirve muy bien. Muy bien. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.